Un joven de 19 años de edad en aparente estado inconveniente por el consumo de alguna droga fue golpeado, amarrado y entregado a la policía por su propio hermano luego de que llegara a su domicilio e intentara apuñalarlo en la colonia centro. El reporte al 911 lo hicieron vecinos que presenciaron la pelea de hermanos pero cuando llegaron los policías encontraron ya al sujeto tirado boca abajo, amarrado de pies y manos y encima de él a otro hombre, el cual indicaba que era su hermano directo. Sin embargo advirtió que no lo denunciaría.